Varios individuos desconocidos ingresaron a una vivienda en la colonia de Antoni, frente a la borda de la quebrada de Adán, en donde se aprovecharon de la soledad de una inocente joven a quien violaron y luego robaron todas las pertenencias de las otras personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento la policía dice que se está investigando el hecho. Ese caso lo lleva miembros de la elección policial de investigaciones y hasta ahorita están trabajando en ello para posteriormente darle solución a este problema que se reportó el día de ayer y esperemos que se relacione pronto. ¿Mantener en estos días de Navidad nuevas puertas bien cerradas? No, en este caso se van a estar realizando, para evitar este tipo de problemas, van a estar realizando lo que son patrullajes en las colonias más conflictivas y céntricas, lo que son aquí en el municipio de La Ceiba. Mientras tanto, que en el sector de la unión, jurisdicción del municipio de El Porvenir, también se reconoció el cadáver de otra persona del sexo masculino. Se desconoce en las generales hasta el momento. Solamente se informa que recibió varios impactos de bala a calibre desconocido. Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, Caracaracola Noticias.